Hola, bienvenidas y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Vienes América. El día de hoy les presentaré a mi hermana. Estaremos recreando el look de un famoso y ella eligió este look de Rian. Todos los productos que utilizaremos los dejaré en la cajita de descripción. Comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.